Estamos comunicados con Mauricio D'Alessandro, precandidato a intendente de San Martín, localidad de la provincia de Buenos Aires. Esta precandidatura, bueno, le contamos a la audiencia, está impulsada por la lista que encabeza la fórmula Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. Se va a medir próximamente en el marco de estas internas que estamos viendo previo a las generales, que dirimirán quién también será el candidato presidente por esta fuerza. La misma boleta, aclaremos, que impulsa al binomio conformado por Diego Santilli y Gustavo Poce para la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Gracias, D'Alessandro, por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, por suerte. Bueno, un desafío interesante de San Martín, ¿no? Una localidad que ha sido tradicionalmente no muy afín el electorado a las posturas que están ustedes, en este caso, proponiendo. ¿Cómo ves estas elecciones que se vienen? Bueno, claramente, como vos decís, es un municipio que tradicionalmente ha sido peronista, está dentro del primer cordón del conurbano, y claramente no es un lugar donde otro signo que el peronista haya funcionado, pero creo que el paso del tiempo ha mostrado que el peronismo y kirchnerismo, concretamente ha fracasado. En San Martín, San Martín es hoy un paraíso de la inseguridad, reina la inseguridad, las industrias no están funcionando como deben, básicamente porque, no solo por la situación general del país, sino porque se ha descuidado a las pymes, y de hecho muchas de las pymes se trasladan a otros lugares, a parques industriales de otros partidos, y concretamente muchos de ellos al vecino 3 de febrero, donde con una política bastante simple respecto de las tasas y contribuciones municipales, logran atraer inversiones de nuestro partido. La realidad es que todo el mundo escucha la similitud de San Martín con Rosario, y ha pasado esto que te pasa a vos cuando te referís a San Martín, de haber sido el municipio que tenía el 12% del Producto Bruto Social de la provincia de Buenos Aires, la capital de la metalmecánica, el lugar donde vos concurrías cuando necesitabas grifería y agrifería roca, Tarquini es una empresa que es el revestimiento de los frentes, es una empresa de San Martín, tenías que comprar muebles y ibas a San Martín, repuestos de autos los hacíamos en San Martín, y ni hablar del tema textil, la Manchester Argentina, todo eso que era orgullo del partido terminó perdiendo fuerza, y hoy se ha convertido la publicidad o lo que la gente piensa cuando habla de San Martín en narcotráfico, una decadencia terrible, que ha hecho además, Pablo, que San Martín, en lugar de aumentar la cantidad de habitantes respecto de los partidos vecinos, tenga menor crecimiento demográfico, es decir, ni siquiera la gente huye de San Martín, huyen los políticos, ¿no? Bueno, sabemos que Catopodi fue electo intendente municipal por tercera vez consecutiva, y terminó yéndose como ministro y no se presenta a la reelección, es decir, la gente se quiere ir de San Martín, se quieren los políticos, se quieren los capitales, se quieren las industrias, los únicos que quedarán apresados son los habitantes. Vos en algunas declaraciones recientes dijiste que en el caso de ser intendente en el municipio ibas a tener en tu escritorio dos pantallas, ¿no? Una siguiendo el mapa del delito en tiempo real, y en la otra los índices de deserción escolar. ¿Vos crees que este tipo de discursos donde hablas del tema de la educación, donde hablas del tema de las pymes, ¿tiene calado en el electorado, particularmente en San Martín, a la hora de decidir el voto? Bueno, yo digo que lo que planteo es que la excepción escolar y el delito están íntimamente relacionados, pero también dije, voy a poner, voy a abeñitar una secretaría de narcotráfico dentro de la Secretaría de Seguridad, y vamos a insistir con darle insumos, mejores insumos a la policía, mejores patrulleros, mejores... Vamos a poner gente del gobierno municipal que vaya a las comisarías a tomar la denuncia, porque muchas veces el policía está atribulado con problemas de equipo administrativo y no puede salir a la calle. O sea, está armado como para presentarse, para combatir el delito, pero termina estando atrás de una computadora cargando denuncias por motivos importantes, pero que no tienen que ver con la calidad de las calles. O sea, que vamos a ser inflexibles con el delito y vamos a agregar el tema de la educación como parte de la... necesariamente como parte de la forma de prevenir el delito o combatirlo desde otro lado, ¿no? Porque si no caemos en la versión más común, que hay que ser más duros, que hay que implementar planes a los bukeles, que no es tan mal como idea, pero no alcanza claramente poniendo mayor dureza, solamente no se puede combatir. Bueno, este fin de semana pasado hubo elecciones en la provincia de Santa Fe, estamos hablando de seguridad y por supuesto me trajo a la mente todo esto que vos me venís contando, la localidad de Rosario, donde hay fuerte inseguridad, producto principalmente de la situación del narcotráfico y las bandas que operan en este sector. Y realmente el electorado optó, me parece, no sé cómo analizás vos estas elecciones, optó por un discurso más tranquilo frente a otros que tenían que ver con la mano dura o respuestas o soluciones más simplistas que tenían que ver con esto de la represión y no de políticas por ahí a largo plazo como merecen situaciones de esta naturaleza. ¿Cómo analizás estas elecciones, el resultado y su relación con estos temas de seguridad que seguramente estaban prioritarios en la agenda de Santa Fe y quizás podamos hacer un paralelismo con lo que pasa en San Martín? Bueno, la realidad es que nosotros escuchamos o lo comparábamos a Pujaro tal vez con Bullrich en cuanto a la inglesa contra el delito, pero en la práctica Pablo Pujaro fue ministro de seguridad y además tuvo una actuación muy importante contra el narcotráfico, fue duro y flexible y tuvo una experiencia favorable según la visión de la gente de Santa Fe. Lo que pasa es que muchas veces terminamos escuchando declaraciones muy estertorias y de gran contenido publicitario, pero que después en la práctica no tienen contenido ni sustento. En este caso concreto, el caso de Pujaro, Pujaro ha sido un buen ministro de seguridad y ha combatido el narcotráfico, más allá de que muchas de las cosas que plantea Bullrich son importantes y serias y tienen, digamos, contenido, pero en la práctica es lo mismo que plantea Larreta cuando cuestiona o enfrenta en la interna Patricia Bullrich, dice yo lo hice. Se trata de aquellos que proclaman lo que van a hacer y aquellos que tienen una experiencia y lo hicieron. Creo que lo que la sociedad santafesina valoró es lo que vio a Pujaro realizar más que lo que le vio prometer a Bullrich. Creo que es interesante también otra lección que deja la elección de Santa Fe es el tema del trabajo territorial. ¿Cómo estás encarando la campaña? Digo trabajo territorial porque frente a Lozada, que recorrió menos la provincia, el resultado también lo favoreció a Pujaro en función de esto de recorrer pueblos casi las 24 horas. ¿Vos cómo estás planteando la campaña en este sentido? Lozada se ocupó más del tema Rosario, Pujaro tenía más inserción dentro de lo que era el interior de la provincia. Yo estoy caminando desde hace dos años, mucho antes de que empezara la campaña empecé con la tarea de militancia en San Martín, así lo decidimos con Walter Carrillo que es el diputado provincial que es mi referente en el lugar y mi socio en el estudio y decidimos salir a caminar antes de las elecciones. Por lo tanto, hemos recorrido ya a San Martín de una punta a otra dos veces y ahora en campaña pensamos completar la tercera recorrida en cada uno de los barrios, en cada uno de los lugares, en cada una de las organizaciones, en cada uno de los centros de jubilados, en cada uno de los colegios y es lo que nos está llevando a conocer o tener una identidad del partido mejor que otros candidatos, obviamente respecto del propio intendente que conoce muy bien el lugar, pero que tampoco ha hecho a lo largo de estos años una distinción de su gestión, la de recorrer los barrios. La realidad es que San Martín tiene desde hace años salvo en la gestión Cato Podis en su momento, que era un intendente de salir mucho a la calle, los intendentes viven encerrados en el Palacio Municipal y no caminan San Martín, porque realmente caminar San Martín implica enfrentarse con un montón de problemas diarios que a veces agobian, ¿no? Pero creo que nuestra idea de salir a caminar fuera de la campaña política, es decir, y bien terminadas las elecciones del 2021, nosotros salimos a caminar la calle y a recorrer cada uno de los lugares de San Martín y eso nos da una gran ventaja respecto de los otros candidatos. Por último, te pregunto, en función de estas recorridas y de estos contactos con los vecinos, en la agenda de temas o de prioridades de ellos que a veces parece alejada la agenda de los ciudadanos, de la de los candidatos, ¿qué temas identificás? ¿Seguridad, por lo que venimos hablando? ¿Preocupación con el tema de la ecotracia? Seguridad, educación, mirada, edición, cuando arranqué empecé a caminar del 2021, fin del 2021, principios del 2021, la agenda era permanentemente seguridad. Y fue, bueno, se agregó el tema de la inflación, galopante, que es una preocupación que no puede resolver el municipio, y por lo tanto se da descarto, no lo analizo como un elemento, pero obviamente no va a ser el municipio el que pueda resolver eso. Pero lo que sí vi es un interés creciente de la población respecto de la educación. En San Martín el 59% de los jóvenes en edad escolar primaria no tiene vacante en el partido. Y esto hace que obviamente consiguen vacante, porque van a Capital, van a San Isidro, van a Vicente López, van a 3 de Febrero, y terminan consiguiendo vacante. Pero esto que en otros partidos es un problema de un colectivo más, o un viaje del papá más, en San Martín, donde mucha gente vive postergada, después de la avenida Mar, que en la ruta 4 hacia el fondo, en lugares casi te diría inhabitables, porque muchos de ellos están debajo de la cota que permite la construcción, y sin embargo conviven barrios y barrios y asentamientos. Cuando vos le propones un colegio fuera del hábito de las 10 o 15 cuadras que rodean a su casa, claramente lo que pasa es que hay deserción. ¿Por qué? Porque no hay padres que se puedan dedicar a llevar a los chicos al colegio, porque no hay transporte que ingrese a la villa o al asentamiento, tienen reticencia, como todo el mundo sabe, y entonces el alumno deserta. ¿Qué es lo que veo con sorpresa? Que mucha de esa gente valora muchísimo la educación como forma de salir de la indigencia, de la marginalidad. El ejemplo es el colegio de la USAM, el colegio técnico de la USAM, instalado en el barrio Lanzón, entre Lanzón y 9 de julio, sobre el Camino del Buen Aire, que convive entre toneladas de basura y piletas naturales que se forman por errores hidráulicos al momento de una lluvia tenue. Ahí se levanta el colegio y los chicos no solo se refugian cuando suben el colegio, sino que constituye el faro de sabiduría en la cual se quiere mirar. Muchos de ellos interesados en seguir una carrera universitaria y convencidos de que la educación es la forma que tienen para rebelarse contra la traza. Por lo tanto, más allá de la inseguridad, la educación ha pasado a ser, en estos dos años, una preocupación de los vecinos de San Martín y es algo de lo que hay que ocuparse con mucha atención. Mauricio, de todas formas, más allá de este colegio que, como bien vos decís, depende de la universidad y fue fruto de la iniciativa de la universidad, el hecho de que existiera, el resto de los colegios nuevos que vos planteás que sería bueno que existan, dependen de provincia de Buenos Aires. Sí, 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 obviamente, sí, acá la responsabilidad de provincia, pero los municipios tienen algunas formas de, primero, ir a buscar. Desde la dirección general de escuelas no van a buscar a un chico que deserta. Si un chico deja de ir al colegio, hay que insistir para que los colegios puedan hacer, como en Mendoza, que tienen un sistema de inteligencia artificial ya en alto temprano para saber cuándo un alumno va a abandonar un colegio, que es una de las posibilidades que tiene, que herramientas con que contamos. Por eso yo hablo de las dos pantallas de deserción escolar, para ir a buscarnos a la casa y para que vuelvan al colegio. Eso sí es tarea del municipio. Y ocuparse de eso, ocuparse de que la comida llegue como tiene que llegar en los colegios escolares, es tarea del municipio. Es tarea del municipio, por ejemplo, que en la EUSAM hay transas vendiendo droga en la puerta. Es tarea del municipio poner un patrullero y evitar que los alumnos del colegio tengan que convivir con vendedores de droga en la puerta. Y hay muchas formas del Estado municipal de colaborar con la educación. Ni hablemos, todo lo que sea inversiones vinculadas a través del consejo escolar, es el que se tiene que encargar de que las escuelas haya condiciones mínimas para habitarla. También es una responsabilidad de la municipalidad al respecto. Está bien esto aclararlo porque te habla después de tantos años de gobierno, en este caso a cargo de Axel Kicillof, que todavía sigue siendo un tema postergado, el tema de la educación, que depende en todos los municipios del gobierno central bonaerense. Te agradezco mucho, Mauricio, este contacto. Un gusto hablar contigo. Un abrazo grande. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Mauricio D'Alessandro es precandidato a intendente de San Martín, precandidatura que impulsa la lista que encabeza la fórmula de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, la misma boleta que impulsa al binomio conformado por Diego Santilli y Gustavo Pose para la gobernación de la provincia.